Hoy día nos tocaba hablar de la música post-distagura, lo que pasaba en los 90, en los 2000. Y gracias a tuvimos una mujer músico, a un investigador, a un ejecutivo de un sello discográfico y a un músico que viene desde los años 80, donde pudimos ver que han evolucionado. Una industria pequeña en los 80, una industria en TV muy gigante en los 90 y algo un poco que ha vuelto a la raíz en los 2000, donde hay mucha colaboración entre los músicos y una gran oportunidad a través de los medios digitales, saltándose muchas veces lo que muchas veces el mundo de la cultura critica, que son los medios oficiales. Entonces, al saltárselo gracias a las redes sociales, han llegado un público segmentado, nicho y otras veces masivo. Entonces, los músicos ven una oportunidad, la gente puede ver cuando quiera un video, no tiene que esperar que la televisión se lo muestre ni la radio le presente el último siglo del tema. Entonces, vemos que se ha democratizado de alguna manera la música junto a las personas que la siguen. En definitiva, la mesa concluyó que es un gran momento para la Museo Estilena, con posibilidades de fondos culturales, con una radio dedicada a la música. ¿Que todo puede ser mejorable? Por supuesto, pero hay grandes avances con respecto a una generación de los 80, que estamos hablando, vivió en dictadura y post dictadura en una transición eterna, que hoy día a lo mejor es el momento de, como lo decíamos, de democratizar todo, y entre ellos la música, por supuesto. Esa fue la mesa de hoy día, música estilena, post dictadura. Música Estilena Música Música Gracias por ver el video.